Creo que vamos a hacer la una. Ya les saqué fotos a esta también. Después las subiremos a Omelette y siganme. Motherfuckers, siganme. En Omelette. No sean malos. Hay que seguir a la gente que transmite. Y si alguno escuchan esto o están escuchando y quieren jugar solo me tienen que mandar solicitud. Y intentar unirse la partida que es fácil. Yo no lo sé hacer, pero a ustedes seguro que sí. Ahí está el bot cagándome a puñaladas. Porque sí. Porque el bot no vale. Bienvenido a Battle Royale. Lo voy a intentar hacer. Voy a intentar no olvidarme. Tienes tiempo para la misión. Siguiente. Y ahí... Vamos... Por este lado al lado. Por el último punto... Y ahora el punto de marcha de la banda. Quiero el punto de marcha de la banda. Quiero el punto de marcha de la banda. Vamos a entrar aquí... Vamos a entrar aquí... Vamos a entrar aquí... Acá estamos capo. Con un MK2 ya te hago un desastre. Me vengo arriba capo. Agarra la ruina, que te pasa amigo? No quiero escuchar esos ruidos raros, o sea que estamos solos. Amigos rambiúticos, el audio es entre ustedes y nosotros. Sépanlo. Allá va a caer uno en paracaídas, lo voy a buscar, lo cago con rechazo, con un saltarín y me... Aunque tenga una puñalada, me caiga puñalada. A ver si viene, si viene. Intento dar bomba. Ruina. A ver, estamos en guerra, hay problemas. Intenta saltar hombre, intenta saltar bien. Té… Té… ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Si el taller no podría ¡Qué maldito! Ah, ya está la caja Ya no vi la caja No se puede subir al techo de acá, que tengo que tener el ninja así o así. Me está jodiendo. No se puede subir al techo de acá. No se puede subir al techo de acá. Nunca la probé de acá, ¿eh? ¿Qué lanzan las mierdas? ¿Rasos especiales? No se puede subir al techo de acá. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡The safe zone is collapsing! ¡Reload him! ¡Suscríbete al canal! ¡The airdrop is coming! ¡Suscríbete al canal! ¡The airdrop has been delivered! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡The airdrop is coming! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Airdrop is coming! ¡Suscríbete! ¡The last revived flight will arrive in one minute! Señores, está lloviendo. Nada, justo a tiempo. Nada. 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 Gracias. Me pareció ver al mono, amigos. Me pareció ver al mono. Uy, qué putada. No me parece que son monos por caño. Se me tildó y... Es una putada, ¿eh? Che, pará, ¿qué? Quedamos cinco y somos nosotros cuatro otra vez como la partida anterior. Otra vez como la partida anterior. A ver, creo que esto está casi ganado. Este... Ahí lo marcaron, a ver. Che, somos cuatro contra uno, tío. Sí, sí, sí. Dos al hilo. Dos al hilo. Señores de... OVNI. Queridos... Damas... Para las damas guerreras también va... ¿Eh? Porque hay damas que te... Que te desacran adentro del juego. Hay damisuelas que te... Te encuentran y lejos de darte cariño te ametraje tan mal, amigo. Ojota. ¿Eh? Aguante las guerreras. Y estamos... Ante una partida ganada. Espero en Omlet poderlo cortar... Estos dos últimos... Estas dos últimas partidas y subirlas, ¿eh? Estuvieron buenas aparte. Me gustaron. Este... No estuvieron mal. Este personaje... Ese que está ahí, digamos... A la derecha ese. El del escudo y el hacha. El del escudo y el hacha. Está buenardo, ¿eh? Nunca lo había visto. Ni en una caja, nada. Está... Está bueno. Me gusta. Loco. Estamos en racha. Hago una más, ¿no? Hago una más para... Porque fue increíble. A ver... Me gustaría... Obtener el marco. De verdad lo digo.